Ya estamos de nuevo aquí en el agua Como podrán ver ya es ¿Serán como que son? ¿Dónde se va? Ah, que las 7 de la mañana Son las 7 de la mañana Apenas va a salir un poquito aquí El sol atrás Esperemos que nos vaya bien Ya tenemos aquí los que vamos a estar tirando ¿Usted que va a tirar, Dolly? Ahí el blanquito El blanquito, un botón Ya traigo casi lo mismo de la vez pasada Solamente este Es como que una Una mojarrita ahí pequeña Como hacer que la agarre Entonces esperamos que nos vaya bien Venimos a ver Que sacamos Y pues queda así He empezado a tirar con el 6 Está tan lindo Nos vamos tranquilo El tonero, todo el modo Quiero utilizar esta cañita Porque Aquí es donde se siente la pelea Buena ¿Está ahí con una? Sí Está buena Vamos a disfrutarla Ah, está chiquita Vengase para acá Está de 500 para arriba Está buena Ya sé que me veo atorado ¿Vengase que está la primerita del día? ¿Los 500, Dolly? Muy buenas 615 Ah, 615 Va para arriba 615 Va que va ¿Vengase doble? Vamonos Está como tal No la calent... No la calentó Calentito Calentito Vamonos Se liberamos Ey Esta primerita del día Salió Pegadito aquí Esta rojita Exactamente ahí Como un metro Hacia enfrente Mire Ah, se soltó Se soltó La agarró ahí Pero no se sentía tan fuerte Ah, se soltó No se soltó ¿Qué pasa? No se soltó Ay, güey Está buena esta Es ¡Ah, sí, sí! ¡Hala! Vamos a ver ¿Qué lona? ¿Qué lona? ¿Qué viene? A ver El potluck ah no, no esta de kilana pero esta de 800 probablemente ir a la 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 no se vence ahi esta buena ahi mira en el cachetón esta ya es un baloncito no esta buena estira como que comio algo porque ya esta gordita peleó muy bien esta bronca eh 800 cerrados ah 800 muy bien y sigue dando sigue en la muerta dando vámonos va aumentando los 600 800 dice que hay una ya de aquí entonces no si peleó muy bien era muy bronca otra viene esta no esta buena esta buena esta buena esta chiquita y pelea bien esta bien chiquita mirenla jajaja un tiburoncín hay que lo traer del lado la va a ir hasta la chiquita pero no va a entrar en el record entonces quería entrar en el record pero no se lo armó si viene eh también hay una si esta buena esta buena muy buena muy buena muy buena muy buena muy buena esta no quiere subir también está igual que la que usted yo creo otra buena que la que usted va a ir a dobletón para que son hermanos no están igualitos yo creo o no si mira un chiquita jajaja 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 Está grande esta o sea toro, eh. Ahí viene. A verla. A verla, está chiquitita. Estas viejas son bien pelioneras, ¿no? Son bien pelioneras, ¿no? Estas viejas son 500. Ah, está bueno, sí, que unos 400, 500. Ah, está bonita. Chiquitita. 445. 445. ¿Dónde aquí? ¿A otro lado? ¿Ah, sí? ¡Oh, no! ¡Están casitos! Mi abuela, no pierden tiempo, ¿no? Esta vez que están ahí en los arbustos, ¿no? Sí. Hijo de aquí soy. Uy, se la llevó. ¿Otra? ¿Otra? ¿Otra buena está? Hasta jaló para atrás, eh. A ver. Ahí viene. Una chiquitita. Chiquita. ¿Pero cómo pelean las chiquititas, sí? Las chiquititas pelean más que las grandes, sí. Sí, estas chiquititas pelean más que las grandes. A ver, hágale las o noves, te doyles. 5. 2.25. Pelionera. 2.25. Vámonos. Vámonos. ¿Está bien? ¡Esp! ¡Hula! ¿Te hacen pensar que son de kilos esas pequeñitas? Sí. Ahí me agarro uno, dale para lo soltó. Sí. ¡Esp! Tengo una. Pero chiquito. Sí, pero pequeñito uno. Sí, pero pequeñito uno. ¿La quiere pesar o? No, sí, 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 está pesando. Ahí tengo. Tengo 20 grados. Le tengo. 120. 120. Ya son 120. 120. Oh, no. ¿Está ahí? Uhum Oh no No sientes jalones ¿No sientes jalones? ¿Tiene una? Está muy lisa ahí Ahí se mira, ahí se mira Veanla Veanla Dije que de este lado iba a estar bueno Veanla Ahí está, vean cuánto pesa 535 gramos 535 535, muy bueno 535 gramos ahí Ajá Llegamos a la isla A ver qué sale Este es un punto que apenas la vez pasaba No había tantos Pero salió como la más grande De hecho, ¿no? De un kilo y algo, ¿no? De un kilo, ajá Un kilo y algo Nunca habíamos venido Una vez Y vamos a calarlo A ver qué sale Y cómo está ahorita ¿Qué sale? Cut Veanla Veanla Tres Veanla Tres Veanla No sé si la historia nos traía atrapado. ¿Va a ir a ganar los anodes? ¿Te dónde? 275. ¡Juga! ¡Libre! Para que crezca. No sé si está chiquita. ¿Está chiquita? No, está bien chiquita. ¿Va a ganar los anodes? ¿Va a ganar los anodes? 205. 205. Ahí está. ¿No? 1, 2, 2. ¡1, 2, 3! ¡Oh, oh, oh! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, está bueno! Tengo que apretar el de este aquí. ¿Qué tal? ¿Tienes la trae? Sí, quítalo. ¡Doblete! ¡Ah, sí! ¡No, ahí la trae, ahí la trae! ¡Peléela, peléela! ¡Oh, está buena! ¡Oh, está buena! ¡Oh, está buena! ¡Qué buena! ¡Oh, está buena! ¡Oh, está buena! ¡Oh, está buena! ¡Novecientos! ¡Novecientos! A ver, la de usted también, don Luis. ¡Oh, está ahí, chiquito! ¡La mamá y hija! ¡La mamá! ¡Y la ye! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Esta sí llega a 900, yo creo. ¡Muy buena! Creo que esta es la mejorcita casi del día. ¡760! ¡Qué raro! ¡Vamos a liberar el doblete! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Vamos a liberar el doblete! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡1, 2, 3! ¡Vámonos! ¡Tranqui! ¡Oh, sí trae! ¡Ah! ¡Se le fue! ¿Sí la traía? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Hay una subjeta! ¡Oh, no! ¡Si el punto me está! ¡Ah, sí! ¡Ahí! ¡Jejejejeje! ¡Ay, la vieta! ¡Ahora! ¡Se venía otra! ¡Que te vaya! ¡Muy loca! ¿Está en Fésar? ¿Usted dónde? ¿Se que está? ¿Usted no? ¡Eve! ¡Una, otra! ¡Una, otra! ¡Viva! ¡Hola! ¿Agarró? ¡No! ¡Se le brinco! ¡Se le va agarró! ¡Muy! ¡Esta buena! ¡Esta buena! ¡Se escuchó buena! ¡Viene una! ¡Vamos a verla! ¡No se deja ver! ¡Está tímida! ¡Oh, sí! ¡Qué buena! ¡Oye! ¡Qué buena! ¡No la vloge! ¡No la vloge! ¡Jejejeje! ¡No le quiero afilar tanto! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Dónde se va a arreglarlo! ¡Por que viene! ¡Vamos! ¡Baloncito! ¡Persona bola! ¡Dónde se ve! ¡Vamos! ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Cescece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Socamos! pero pues si miramos bien eso no está raro pero ya es las 11 y no sé cuál sea esta pero pues ya está saliendo vamos a liberarla aquí enfrente, vámonos está con un chiquitito, está chiquito es el leonero y es calo como se mostró la palla ahora en blanco, en color natural también jalando 160 gramos 260 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahí está, pero no sé qué tan grande chiquita creo son dos, son dos, se está peleando, se está peleando ¿ya la vio? sí mira ahí hay una y allá dejó seguir la otra pero venían dos, se la quería quitar se la quería dejar siempre el de aquí se va a decir que tal yo creo que ahí está todavía, ahí está todavía ahora se la voy a dejar Ya la dejo, a ver dónde salen los colores Ahí está, 3.75 3.75 ¿Nos trae otro donis entonces? ¿Ya estaba desanimado o qué? No, ya estaba desanimado 405 gramos 405 gramos 405 gramos un costado 905 gramos 305 gramos 243 gramos Un montaje Pues igual Entonces trabaja del dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!